En estas victorias, en estos embarcados, en todo en los dos torneos. Creo que siempre se debe que estamos creando todavía un descenso, menos digamos de eso, de despejarnos, de los que estamos defendiendo, ser los de la buena manera, los que están adelante, los que están las goles, las oportunidades que les dan. Creo que el equipo se ha comportado muy bien en esa situación, sabemos a lo que jugamos y la verdad que muy contentos por eso. Se puede decir por los resultados, Michael, que las cosas están saliendo como lo planearon en un principio, es decir, clasificados en la Copa, en ligas, ¿está dentro del lugar de clasificación? Creo que en la Copa no somos un problema que no seamos, sino siempre tratamos de jugarlo para calificar, que es lo que nos ha dado ahorita el resultado, mañana se tiene que pensar para seguir sumando, y lo que es una liga, seguir, de eso de que primero estamos quitando lo del descenso, esa presión, es decir, pensar en la que es la calificación, cualquier cosa puede pasar, pero a lo que hemos venido haciendo, lo vamos a seguir sumando para seguir sumando los puntos. ¿Los partidos contra equipos como Pumas, por el entorno, la afición que traen a los estadios, se sienten diferentes en la cancha? Sí, pero creo que es que la acción nos apoye al 100%, creo que no les hemos fallado, y eso viene bien a nosotros, que la Afición Círculo no tiene al 100%, lo que vamos a dar a nuestro máximo dentro de la cancha. Gracias, Michael. Gracias.